oye que aso yo estoy aquí en el mismo parque hurraca ay hombre y estamos aquí viendo como se graba un fragante y eso mira ya está el yerso le están poniendo una cosa para el sol y eso está bien bonito el pelado y está con la gina y esto míralo y este es el productor franco holmes y este estúpido aquí es biorgi un saludo aquí en vamos a ver productor aquí ahí está 1 acción ya la edad lo tiene ahí que se tiene que sentar acción vamos a ver qué estamos practicando casado con dos hijos buscando mujer por ahí que lo que es acabo de ver un man que acabo de pasar yo estoy viendo y estás extraña ahí están ya terminaron de grabar lo pelado y eso está bien bonito así se graba esta huevazo mire este es el famoso marco polo de saludo para toda la gente que ve el youtube estúpido y aquí mamá el terror de la cámara la pinga y está mala papá está mala ay 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 saludo a toda la gente que pierde el tiempo y esta huevazo ay 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 sobre todo viéndote a ti estúpida la boca cha mira es el productor franco holmes tiene años está haciendo este programa que no sabemos dónde dejó la andadera pero aquí viene franco este franco está dándole la instrucción a la gente para franco no tiene andadera y estoy bienes sin andadera la primera cámara indigreta se le hizo a caín y abel estas hermosas tu que paso de calor en el ámbito no va a quedar una forma en una vida no la vida durante la vida la vida ya en la vida yo le escribí al agua le poné que pasa aquí acá ya si si bueno me voy a tanto poco de igual tú te amo con todo mi corazón pero gracias papi no礼 pero yo digo me te esta desgraciando a las asoporto como la Karen Schalmer ¡Chao!